Este jueves se celebró el Día Nacional del Empresario, con el otorgamiento de reconocimientos a hombres y mujeres de negocios e inversionistas regionales que se destacan en la labor empresarial. Al asumir el liderazgo del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, por un décimo periodo, su presidente José Adán Aguerri le presentó al país un decálogo de principios democráticos, por los que aboga el sector privado, y anunció que en las próximas semanas COSEP presentará la Agenda 2020, que prioriza cinco ejes estratégicos, financiamiento, gestión pública y facilitación, infraestructura y servicios, sistema educativo y formación del talento humano e innovación en la gestión empresarial. Y para conocer más a fondo las implicaciones de estas propuestas, nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. En el Día del Empresario, el COSEP abogó por una Nicaragua más próspera y democrática y en esencia dicen que en la economía vamos avanzando, que hay resultados y demandan un equilibrio entre la economía y la política. Pero el esquema político del país, José Adán, cada vez es más autoritario. ¿Está el COSEP proponiendo alguna suerte de reforma política democrática? Yo creo que lo importante es de entender que en el caso nuestro, desde que iniciamos esta etapa, hace ya prácticamente 10 años, porque incluyendo los años que estuvimos como vicepresidente en el COSEP, hemos hecho un esfuerzo comprometido en esos dos caminos, en la institucionalidad, en la economía. Nosotros hemos partido de una realidad. En el tema económico hemos sido prácticamente los que hemos asumido ese rol de liderazgo, de poder hacer planteamientos proactivos, de hacer planteamientos que busquen cómo generar acciones que se traduzcan en resultados, que sentimos que muchas de estas propuestas se han convertido en resultados concretos en el tema institucional. También hemos venido haciendo desde ese entonces propuestas. Nunca hemos presentado una agenda, Carlos, que empezamos en el año 2009 con la agenda COSEP, en la cual no hayamos hecho también los planteamientos institucionales que requiere el país. Pero en el campo institucional, todos los observadores, los actores, ustedes mismos, la población advierte que en el país se ha producido una regresión. Hay una estabilidad política en Nicaragua, pero es una estabilidad autoritaria, hay un control total de los poderes del Estado, no se tolera a una verdadera oposición. Una estabilidad democrática supondría transparencia, rendición de cuentas, crítica, debate público, y eso no ocurre en el país. Por eso hemos planteado, obviamente, que lo que hemos venido trabajando de manera clara, con resultados concretos, nosotros lo hemos ido acompañando de ese esfuerzo, de nuevo, en donde estamos haciendo planteamientos institucionales que al final del día, Carlos, nosotros decíamos en el discurso, hemos sido, en el caso nuestro, exitosos en el tema económico, pero yo he mantenido y eso ha sido la posición editorial de COSEP, que en el tema político, obviamente, no hemos sido exitosos, nadie aquí ha sido exitoso, todos hemos fracasado. Casualmente, por eso es que hemos tenido una posición en los últimos meses y lo que hicimos ahí en el Día del Empresario fue plantear cuál es ese camino que se tiene que ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Nos ha tomado prácticamente 26 años llegar a este nivel de resultados económicos, no ha sido fácil, ha sido un camino largo. Volver a poner a Nicaragua en la imagen del mundo como un lugar donde vos podés venir a invertir, donde ya no estamos en las calles confrontándonos, donde antes lo que se vendía en el mundo eran nada más imágenes de guerra, imágenes de confrontación, eso afortunadamente, poco a poco lo hemos ido cambiando. Sin embargo, lo que decíamos es que necesitamos tener que esa estabilidad política que se había venido dando, pues que se mantenga. Lo que ha construido, lo que ha tomado construir más de dos décadas, ayer lo mencionábamos, pues se puede destruir en muy poco tiempo si perdemos esa ruta, si perdemos esa estabilidad política. El llamado nuestro por eso es hacia el futuro, es un llamado hacia entender que estamos vinculados directamente entre el tema económico y el tema político y que por lo tanto el diálogo es necesario no solo en lo económico, sino que tenemos que tener un diálogo en lo político. ¿Quiénes son los actores o los participantes de ese diálogo cuando hay partidos que han sido ilegalizados, algunos ya desde hace varios años, otros recientemente se les excluyó de la posibilidad de participar en el proceso electoral? Entonces, cuando se habla de diálogo, ¿quiénes son los actores? Fíjate, Carlos, que cuando nosotros empezamos en la Asamblea Nacional no teníamos ningún rol, es decir, no teníamos ningún papel legítimo que permitiera que estuviéramos ahí y sin embargo fuimos a la Asamblea y asumimos un rol que aunque no fuéramos invitados, pues se tradujo en un esfuerzo que hoy ha tenido una implicancia muy diferente, que ni siquiera para ser honestos nos imaginamos en aquel entonces que íbamos a hacer este tipo de proceso y que íbamos a llegar a estos niveles de resultados. En el caso de los partidos políticos, obviamente, efectivamente, como bien decís, hay una situación donde tenemos cada vez más fragmentación. De hecho, el mismo grupo que fue sacado recientemente, ahora entre ellos mismos están teniendo división. Entonces, en realidad es un tema que está de cara, que estamos haciendo un llamado al diálogo político, pero ni siquiera dentro de la oposición hay la posibilidad de que entre ellos mismos se entiendan. Entonces, ese en realidad es un tema complejo, es un tema que a lo largo de todos estos años, Carlos, nosotros hemos venido haciendo un llamado a nuestro estilo, con nuestra forma de trabajar y de operar, en donde siempre hemos dicho que lo que a nosotros nos dio fortaleza ha sido la unidad. Lo que ha permitido que hoy el sector privado tenga este nivel de incidencia ha sido porque hemos estado unidos. Nosotros cuando empezamos hace nueve años en el COSEP, éramos once organizaciones, hoy somos 24 y contando, porque tenemos organizaciones que están esperando ser parte del COSEP y que como tenemos un estatuto o tenemos un mandato de nuestras asambleas donde nos dicen que no podemos meter más de tantas cámaras al año, pues no hemos podido meter más cámaras. Pero la realidad es que está ahí el esfuerzo y yo creo que en ese sentido, si no hay esa unidad en la clase política, también este llamado al diálogo, este esfuerzo de buscar que se ha manejado en diferentes esquemas, se habla de concertación, se habla de diálogo, se habla de plática, si no hay esa unidad también, es difícil que tenga resultados. Ahora, el COSEP es el único interlocutor que este gobierno reconoce. Ahí están sentados en las discusiones de tipo económico. La pregunta es, ¿es o no el COSEP un actor político, un actor no partidario, claramente, cuyas decisiones tienen incidencia en la política del país, cuyas decisiones y cuyas omisiones también? Es difícil desligarnos. Obviamente, lo que sí hemos hecho, claramente, desde el año 2007, es desligarnos de cualquier tipo de apoyo a un candidato político, o a un partido político. De hecho, decíamos en el Día del Empresario que lo que hemos aprendido es que nosotros no podemos destruir al país para caer en ese círculo que ha sido recurrente en la historia, donde una opción política vota a otra para ponerse ella, y eso se vuelve un círculo sin fin. Y también dijimos que no podemos castigar al empleo para darle el apoyo a algún político. La realidad en todo este proceso es que no podemos desligarnos de la parte política institucional. Ahí sí hemos tenido un papel que jugar, y por eso asumimos también el fracaso de que no hemos visto los mismos resultados en el tema político. Obviamente, queremos una Nicaragua que se consolide, así como creemos que vamos en la ruta correcta en el tema económico, porque ha recaído sobre los hombros del sector privado el crecimiento, la generación del empleo. También quisiéramos que dentro del ámbito político pudiéramos presentar ese país distinto. En el punto específico de las elecciones del 6 de noviembre, en tu discurso dijiste que el COSEP comparte la visión que tiene la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal dijo en esencia tres cosas, que hay irregularidades en este proceso, que hay situaciones de hecho, y por primera vez reconoce el derecho de los ciudadanos a no votar. ¿Cuál es la visión o la posición de las cámaras empresariales? Las irregularidades las hemos mencionado desde el 2009, que empezamos con las campañas públicas. Recordá que nosotros siempre hemos mantenido una posición desde el año 2006 de buscar en aquel entonces que tu voto valiera. Luego entramos en diferentes campañas en donde posteriormente a lo sucedido en el proceso electoral del 2008 dijimos que necesitábamos un Consejo Supremo Electoral que fuera creíble. Eso es una realidad que ha estado a lo largo de los últimos, quizás, dos décadas. Lo que nosotros no podemos renunciar es a que ese tiene que ser el camino. Lo que nosotros estamos planteando, y por eso en el decálogo lo mencionábamos y tal vez en esto es un mensaje de que ya hemos pagado un precio muy grande al no ponernos de acuerdo en la mesa. Y lo que estamos planteando con este decálogo, y que es un tema para nosotros de cara al futuro, es que tenemos que entender que si nosotros no entramos a este tipo de compromisos como nación, obviamente el riesgo es que volvamos a caer en lo que ha sido lo más común en nuestra historia. Vamos a hablar en un momento sobre el decálogo, pero me gustaría terminar el tema del 6 de noviembre. Estas elecciones sin observación electoral independiente, nacional e internacional, eso ya está descartado, sin competencia electoral, al menos de la oposición, con un sistema electoral controlado que no admitió ninguna clase de reformas y de las recomendaciones que en su momento hicieron observadores de la OEDA, de la Unión Europea y nacionales. ¿El resultado de estas elecciones tendrá legitimidad? ¿Lo que se perfila como la próxima reelección del presidente Ortega? Bueno, hemos pasado los últimos cinco años leyendo en un medio que el gobierno es legítimo, que el gobierno es legítimo, que el gobierno es legítimo. La realidad es que ese ha sido el gobierno que nos ha tocado sentarnos a nosotros. Ese es el gobierno que decide qué es lo que pasa en relación a lo que nosotros demandamos o a lo que nosotros necesitamos. Nos vamos a tener que sentar con el gobierno que esté y eso es parte de una situación que tenemos que entenderla porque las empresas no se están cerrando. Las empresas después del 6 de noviembre van a estar abiertas, las empresas después del 6 de noviembre van a estar exportando, importando, necesitando permisos, necesitando respuestas. Entonces, en esa realidad tenemos que sentarnos con el gobierno. Eso no quita que de nuevo, por eso estamos planteando qué es lo que el país necesita para el futuro, porque lo que ya es una realidad es que ya estamos en un proceso que vos lo has definido, que va a tener probablemente todas estas características que nosotros hubiéramos querido tener una observación nacional e internacional independiente, que no la va a tener, que no se ha dado una mayor respuesta a los planteamientos hechos efectivamente por la Unión Europea, por la Organización de Estados Americanos. Esas son realidades que están ahí, pero también la realidad es que nosotros el 7 de noviembre vamos a tener que seguir buscando respuestas como empresas. Entonces, en ese sentido, por eso el compromiso nuestro tiene que ir en función de que planteamos un decálogo y tenemos que buscar que ese decálogo sea para nosotros una bandera, que sea un compromiso, que sea un esfuerzo que tengamos que hacer, especialmente de cara a los próximos procesos, pero sin dejar de señalar que el camino para nosotros de mejorar la situación política tiene que pasar por el diálogo, no por la confrontación. Ese decálogo incluye una serie de principios y también de prácticas democráticas que existieron en este país en los últimos 20 años. Aquí hubo separación de poderes con sus imperfecciones, pero había contrapeso de poderes, había elecciones medianamente creíbles y también competitivas y esas prácticas políticas han sido anuladas por una decisión desde arriba del gobierno del comandante Ortega. Entonces, ¿cómo se van a hacer valer esos valores democráticos que son derechos que han sido conculcados? Y la gente dice, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Te voy a contestar haciendo una comparación. Vos y yo, por muchos años, hemos discutido sobre lo que el sector empresarial debiera hacer de acuerdo a tu visión. Porque es la necesidad que existe en un país de que haya un debate público. Y durante todos estos años siempre me has planteado que debemos de hacer algo y yo siempre he ido por otra vía. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Que a pesar de que tal vez nosotros no hemos hecho lo que vos has planteado, eso no ha hecho que vos dejes de decirnos cada vez que nos sentamos que ese es el camino que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos dejar de estar señalando, planteando cuál es la ruta, buscando cuál es ese mejor en Nicaragua desde el punto de vista institucional. El hecho de que sepamos que tenemos cosas que efectivamente han sido de alguna manera decisiones negativas o que se hayan traducido en resultados no positivos para nosotros, pues eso no quita que tengamos que seguir trabajando, planteando, buscando cómo hacer que esto, como tu pregunta, que esto se logre. Tenemos que partir de que si no hay un consenso entre los que no somos gobierno, va a ser muy difícil. Por lo tanto, que haya esa presión para que también el gobierno no pueda escuchar a la otra parte. Vamos a lo concreto. ¿Cómo está el clima de negocios? Hace tres meses, en junio, cuando se dieron estas decisiones de la anulación de la observación electoral, la exclusión de un sector de la oposición en la participación electoral y la eliminación de facto del pluralismo político, ustedes dijeron, esto está afectando o puede afectar el clima de inversión a mediano plazo. Esa situación se mantiene inalterable. ¿Cuál es la versión que tienen los empresarios, los inversionistas nacionales, regionales, internacionales sobre estos hechos? Fíjate que efectivamente, y lo reiteramos en el discurso del Día del Empresario, hay una situación que ha creado incertidumbre a partir del 4 de junio por los diferentes hechos que has comentado a lo largo de esta semana. Y eso definitivamente es un tema que desde aquel momento dijimos van a pasar dos cosas. Una es que obviamente se va a mover esa tendencia que llevábamos incremental en cuanto al clima positivo de negocio, de alguna forma va a tener una repercusión. Ya Funides presentó la primera encuesta posterior y bajó un poco, o sea, sigue siendo muy alto, pero ya bajó. Eso significa que aquel crecimiento que traíamos sostenido se tuvo que... Bajó la confianza en... El clima de confianza bajó de más 77, por decir algo, a más 66, que es muy alto, pero ya dejó de crecer. Esa es primera vez desde el año 2009 que dejó de crecer. Lo otro que dijimos es muy difícil medir, medir la economía porque estas decisiones que tomamos los inversionistas alrededor de lo que te da seguridad, lo que te da certidumbre, la única forma que lo puedes hacer es cuando comparas año con año. Entonces el otro indicador que vamos a tener que ver será a finales del año 2016 cuando veamos cuáles son ya los resultados finales. Sin embargo, nosotros, y de nuevo, nuestro trabajo, Carlos, porque eso es lo que se tiene... Para nosotros lo que quisimos dar a conocerle a la nación en nuestro planteamiento del Día del Empresario es que no vamos a dejar de buscar cómo el país crezca, que sigan viniendo empresas, que se sigan creando empresas. En el mes de agosto, fíjate, en un solo mes tuvimos tres congresos centroamericanos, en microfinanzas, en minas, en viviendas. Trajimos dos misiones comerciales de Taiwán, se desarrolló el evento de SEAL, ahora acabamos de tener una misión comercial chilena en el país y ese esfuerzo no lo vamos a dejar de hacer porque al final es lo que nos corresponde a nosotros en la búsqueda de que el país siga creciendo porque, Carlos, el país tiene que crecer independientemente de la situación política. Estos temas que ustedes los han abordado públicamente y los reiteraste en efecto en tu discurso el Día del Empresario, se los han planteado al presidente Ortega. Vos dijiste en este programa hace tres meses que se esperaba un diálogo con el mandatario para hablar de estos asuntos. ¿Hubo ese diálogo? Ha habido durante todas estas semanas, hemos tenido inclusive, pues hemos estado con parte de estos grupos de inversionistas en reuniones con el presidente, hemos estado hablando de estos temas en la reunión que tuvimos con el grupo del SEAL, por ejemplo, se tocó este tema, se ha buscado cómo dejar estos mensajes. El discurso que nosotros presentamos al Día del Empresario, se lo entregamos al presidente y se lo entregamos a la Secretaría de Comunicación. Son situaciones que obviamente parten de que tenemos que seguir buscando a través del diálogo respuestas. Pero no hay ninguna respuesta. Yo conversé con el presidente SEAL y él me expresó que él personalmente le había planteado al presidente Ortega la importancia que tiene para el clima de inversión, para la economía, el respeto a las reglas del juego democrático y él dice, bueno, el comandante Ortega respondió hablando de otro tema y no contestó el planteamiento que le hicieron. Yo creo que como todo proceso nosotros estamos haciendo un planteamiento sistemático. Este es un planteamiento que está de manera permanente en las mesas de discusión privadas que tenemos. el tema es un tema que también tiene obviamente importancia para el gobierno porque el gobierno sabe que necesita de generar, y más en esta circunstancia donde estamos viendo una relación con Venezuela deteriorándose aceleradamente, Nicaragua necesita de que su economía se solidifique para que pueda seguir generando los recursos fiscales que el gobierno necesita. Si la economía se te cae, entonces vos no vas a poder, ya no tenés la entrada de Venezuela y vos no vas a poder dar respuesta a las necesidades que tenés como gobierno. Entonces, en ese sentido, yo soy en este caso optimista de que tenemos que buscar cómo obtener en el año 2017 respuestas respuestas a estos planteamientos. No podemos dejar de buscar esa respuesta. El estado de las exportaciones de Estados Unidos, la embajadora Dogo, casualmente el día del empresario decía que será más difícil exportar a Estados Unidos porque prácticamente se ha paralizado la avenida del país de los inspectores que realizan estas certificaciones que facilitan el trámite rápido para exportar. ¿Qué tan grave es el problema? Ese es el problema menos grave, creo yo, con relación a Estados Unidos, porque tenemos un espacio de dos años para que en realidad la mayor cantidad de empresas que necesitan de estas certificaciones se les venzan sus periodos. De aquí a dos años, pues es una empresa únicamente la que está siendo afectada. Yo, mi preocupación con respecto al tema de Estados Unidos, y se lo ha planteado, pues tanto a la embajadora como al Departamento de Estado, va más en la línea de lo que significa que de manera casual estemos abriendo tres flancos al mismo tiempo que están afectando la economía nicaragüense. Y me estoy refiriendo a lo que puede ser un problema a partir ya del año 2017 con el tema de la carne y el tabaco que se le sumen al problema del maní que ya está siendo una realidad. Esos tres temas podrían significar una amenaza desde el punto de vista de que vos tenés ahí alrededor de 30 mil trabajadores en el caso de tabaco, 15 mil trabajadores en el caso de maní, tenés 140 mil ganaderos que le dan empleo a 600 mil personas. Entonces, si vos desestabilizas ese esfuerzo, lo que vos vas a tener es un mayor riesgo de que lo que hemos venido construyendo en el esfuerzo de la alianza del progreso para el progreso con el Triángulo Norte, que es que se ha buscado cómo reducir la migración hacia Estados Unidos de los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, y la propuesta ha sido que se creen empresas, que generen empleo para que no se vayan estos centroamericanos. Si empezás a hacer eso en Nicaragua y creás este tipo de amenazas, entonces es probable, tal vez la palabra probable es muy fuerte, pero por lo menos potencializás la posibilidad de que empeces a tener este tipo de problemas. Y a eso le tenés que agregar solo una cosa, termino, que también entonces aumentás el riesgo de que se dé el tema del narcotráfico porque creás situaciones de desempleo que son propensas para que entonces se den este tipo de acciones. ¿Le preocupa al sector privado el factor político en la relación con Estados Unidos? Me refiero a la existencia ya de varias iniciativas de distintos congresistas, de distintos sectores que quieren llevar el tema Nicaragua al Congreso y establecer cierto tipo de condicionamientos en relación a la situación, a los cierres del espacio político interno relacionándolos con los organismos financieros internacionales. Obviamente que nos preocupa, no quisiéramos volver a estar como estuvimos por tantos años con una nueva especie de waiver que esté vinculada pues ahora a este tipo de circunstancias o de temas. La realidad es que como le planteamos nosotros a los funcionarios americanos, aquí estamos hablando de que los que hemos construido esta relación donde el socio más relevante de Nicaragua es Estados Unidos, hemos sido los dos sectores privados. No es el gobierno de Estados Unidos, no es el gobierno de Nicaragua los que han hecho que hoy tengamos que nuestro principal mercado de exportaciones es Estados Unidos o que los principales inversionistas de este país son americanos o que la principal fuente de los turistas que llegan, el principal origen de los turistas que llegan a Nicaragua son americanos. Es un trabajo entre sectores privados, no ha sido un trabajo entre gobiernos. Entonces, esto de nuevo, ¿por qué tenemos que evitar que se afecte esto por situaciones de decisiones de los gobiernos de turno? ¿La agenda 2020 del COSEP se va a presentar antes o después de las elecciones del 6 de noviembre? No, antes, definitivamente. La agenda no quisimos, en realidad le dimos vuelta al tema de presentar algunas acciones de lo que hemos estado trabajando en el Día del Empresario, pero consideramos que teníamos que dejar este como un tema muy aparte porque creemos que ahora tenemos que hacer una presentación ante la Nación de lo que es este esfuerzo. Nosotros, como mencionábamos en el Día del Empresario, desde el 2009, hemos estado permanentemente, hemos hecho agenda COSEP 2009, 2010, 2011, hicimos los cinco pilares del crecimiento para el 2012-2016, hicimos la encuesta de empresas sostenibles, ahora estamos haciendo la agenda 2020, entonces no hemos dejado de hacer planteamientos y lo que queremos ahora con esta agenda es que dejemos de enfrentar el hoy, los problemas que tenemos todos los días, porque eso es una realidad que va a estar ahí, que la tenemos que seguir trabajando, pero aquí lo que estamos planteando son acciones que consideramos que pudieran ayudar al país si hay estabilidad política, si no siguen habiendo este tipo de decisiones que crean incertidumbre, que crean en la decisión del inversionista, el congelamiento de la decisión por invertir, si nosotros logramos que esa decisión siga, estas medidas podrían hacer que Nicaragua no crezca a cuatro, sino que en realidad lo que todos quieren que crezcamos a otros niveles, pues aquí hay algunas acciones para que suceda eso. ¿Esa es una propuesta COSEP-Gobierno o es inclusiva que invita a la participación de otros sectores? Porque hay un reclamo también a esta relación que el COSEP tiene con el gobierno en el tema económico, se discuten leyes muy importantes, el COSEP logra presentar, influenciar y consensuar con el gobierno sus puntos de vista, pero hay otros sectores que se sienten excluidos. Fíjate que en el caso de la agenda COSEP 2020, nosotros hemos hecho aquí un esfuerzo grande de vinculación con la academia. Nosotros como COSEP tenemos una alianza con todas las universidades del país, con el Consejo Nacional de Rectores, en donde están los cuatro grupos de universidades que son parte de esa realidad del país y con ellos hemos estado trabajando en este esfuerzo, parte de lo que está aquí, por eso es tan importante para nosotros el tema de la educación, por eso es tan importante ese esfuerzo que estamos hablando de cómo cambiamos en el caso de Nicaragua, ese rezago que tenemos en la educación y cómo también nos montamos sobre la tecnología y por eso hablamos de la educación digital y en ese sentido estamos involucrándonos con la academia. Ahora, hay otros sectores como por ejemplo con las PYMES que nos hemos acercado, con CONEMY PYMES que ha sido un esfuerzo, ya habrá otros sectores que efectivamente no hemos llegado a todos esos sectores, pero esto no es una biblia, lo que nosotros estamos planteando con la agenda 2020 son propuestas que ojalá, ojalá el gobierno y los, porque no solo son políticas públicas, son políticas públicas, son políticas privadas y son políticas público-privadas. ¿Y esto se presenta cuándo? Esperamos que en la última semana de septiembre. Gracias José Adán, estaremos pendientes de esta nueva propuesta, ojalá se abran los espacios también para un debate nacional, el tema de la educación, el foro de Eduquemos, por ejemplo dice, el problema es que no hay en el país un plan nacional de educación, desde la perspectiva del Ministerio de Educación lo que hay es un monólogo y no un debate nacional sobre algo tan importante para todos.